Qué lujo hoy este programa de Día de Amigas, miren qué invitadas, qué invitadas, qué grupete más divino, divino. Miren todas juntas, realmente un lujo. Se nos cumplió el deseo de las fiestas. Siempre pare. Es cierto, un lujo realmente. ¿Qué les parece, chicas? Nos encantó. Bueno, tenemos ganas de empezar el programa, de festejar las fiestas, de darle idea, así que ¿les parece si empezamos ya? Por supuesto, ¡empecemos! Día de Amigas Y aquí estamos en Día de Amigas con nuestras invitadas de lujo. La verdad que hoy nuestra casa se ha vestido de fiesta para prepararnos. Estamos muy contentas con Mónica y con Élida, que vinieron de visita. ¿Cómo estás, Élida? Muy bien, muy bien, fantástica. Feliz de estar acá con ustedes, compartir el Día de Amigas. Tantas veces te pintamos. Les cuento, señoras, que me quieren hacer trabajar y yo dije, no, hasta el año que viene, que es el 2013, no. Pero no se va a salvar, no se va a salvar porque me encargué personalmente de traer flores. Muy bien. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Va a tener que trabajar. Y bueno, un placer, la verdad, con Amigas tan queridas. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes y yo tampoco trabajo. No, 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 no. Voy a buscar, voy a buscar. Una pequeña cosita y les voy a mostrar algo de lo que viene y se va a usar. Buenísimo, buenísimo. Eso es un tach. Bueno, pero el año que viene nos vas a dejar. Por supuesto que sí. Obvio, obvio. Vamos a trabajar aquí. Porque es día de Amigas. Bueno, y queremos saber las últimas tendencias para armar ahora la mesa para las fiestas. ¿Tenís? Eso sí puedo. Hablar puedo. Hablar, sí. y realmente es fantástico porque todo lo que vino ahora es muy simple muy sencillo, entonces de pronto no necesariamente todo tiene que ser rojo y verde, podemos combinar colores, empezar a estar distendido con los colores, exacto a Mercedes que le encanta el rosa me encanta y simplemente atar las flores atarlas con una cinta, si vienen al jardín de Mercedes pueden robarte pronto algunas ramitas de hiedra algún helecho culandrillo que está limpio después aquí abajo le pasamos el horario y en estos mismos vasos entonces sembrar la mesa así con vasitos y unos con flores, unos con vela me encanta, me encanta que bien fácil eso es lo bueno, en pocos minutos para hacer todo para las que trabajan que puedan hacer algo claro, y todas las mesas queden bien decoradas porque lo hacemos con todo amor, pero rapidísimo hay algo que yo siempre digo cuando hablo de los trabajos y todo, piensen en esto lo menos es más a veces la menos cantidad delicado, queda perfecto no hace falta recargar demasiado no es la tendencia, ¿verdad? es cierto no, no, para nada y bueno, vamos a trabajar chicas, ¿quién va a trabajar? ah, sí, dale ¿le vamos a dar algunas ideas? ay, podríamos no podríamos dar claridad no, no, yo te ponía no, 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 no hoy la tenemos de invitar hoy la tenemos de invitar bueno, pero vos no lo harías práctica les vamos a enseñar a hacer un packaging distinto que lo van a poder hacer con la plancha muy bien y además miren qué lindo porta nueces o porta lo que usted quiera que hizo Alec de Papá Noel muy bien porta lo que quieras ahí está, porta lo que quieras porque a algunos les gustará las nueces y a otros no por ejemplo, para mí el olor o el sabor de la navidad son las avellanas yo con las avellanas me trae instantáneamente a mí las almendras ¿viste? a mí las almendras cada uno recuerda y el perfume del pan dulce también yo creo que lo más típico es el pan dulce el perfume del pan dulce a mí el pan de chocolate me da cine y me fascina el turrón el azúcar del turrón y lo que venía recubriendo la hostia la hostia ¿cómo me busco eso? las cerezas me encantan no, 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 no no, tía poné orden ustedes quieren que yo meca el año que viene poné orden hay que pensarlo, Eli no, no sé no se asuste no se asuste no se asuste si conmigo la cereza ¿cómo lo hacemos? importa lo que quieras es de último momento es lo que vamos a hacer entonces, bueno pecho con trapo y piso con toalla tiene muchas células que ustedes volverán a poder usar y es fácil es rapidísimo bueno, muy bien y también para trabajar marinas obvio no la vamos a dejar sin trabajar por supuesto voy a hacer algo muy pero muy fácil vamos a utilizar la máquina cortadora la mochi ¿yo trabajo? la mochi mecánica vamos a usar y vamos a hacer esas esferas que tenemos ahí en la mesa que las voy a utilizar para el árbol para poner así sobre una mesa que son blondas que las blondas las hacemos esferas y tenemos muchas formas de trabajar una solución muy fácil muy fantástica bueno, entonces ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra? ustedes preciosas descansen y nosotras vamos a trabajar bien, vamos a empezar a hacer este trabajo es bien sencillo les voy a ir mostrando todas las partes que van a componer a esta canasta portanueces tenemos por un lado lo que es la cara la vamos a hacer en tela de frisa vamos a marcar vamos a coser vamos a dar vuelta y rellenar pintamos los ojos y vamos a dejar secar por otro lado tenemos en la misma tela los brazos y la nariz vamos a preparar también lo que es el pantalón de este Papá Noel que en este caso lo hice en toalla roja pero el terminado está hecho con trapo de piso van a ver que con las dos opciones queda muy lindo tenemos la barba la barba el bigote también en toalla en toalla color natural por otro lado tenemos los zapatos y las mandas estas son todas las partes de este Papá Noel y por otro lado tenemos lo que es el gorro el gorro fíjense que lo vamos a hacer en cortes de tela como si fuera patchwork vamos a cortar tiras las vamos a unir son tres colores diferentes dos de cada una luego vamos a cerrar en el costado ahí ya tenemos el gorro una vez que tenemos todas las piezas ya cocidas rellenas vamos a empezar a pegar vamos a empezar a pegar vamos a empezar a pegar Bien, y ahora mientras ellas están trabajando, yo voy a seguir con nuestro trabajo. Ya está prácticamente terminado. Lo único que nos queda es ponerlo en la parte de atrás de una canasta. Miren, en este caso, la canasta de cestería ecológica, que pueden encontrar nuestros auspiciantes en el blog y en el Facebook. Ahí vamos a pintar y vamos a colocar en esta parte al Papá Noel. Miren, vamos a colocar ahí, lo vamos a pegar. Le vamos a colocar algún accesorio, en este caso en porcelana, que es un palito como si fuera un chupetín. Lo vamos a hacer un tajito en la barba y lo vamos a colocar. Les voy a mostrar en el terminado todos los detalles de decoración que le vamos a agregar para embellecer nuestra mesa en estas fiestas. Fíjense que le vamos a colocar moños de rafia en el gorro y en la parte delante de la canasta. Vamos a colocar las cebillas, el palito de chupetín en la barba, que queda muy lindo este trabajo. Y bueno, todos los accesorios de decoración que ustedes le quieran agregar para que quede más lindo su trabajo, le van a poner su sello. Bueno, yo ya terminé mi trabajo y ahora, ¿quién le toca a esa Marina? Vamos Marina, le toca a Marina. Así que bueno, yo le voy a dejar el lugarcito, así se le prepara y les enseño a hacer su trabajo. ¿Qué te parece? Me encanta, muy lindo trabajo. Bueno, dale. ¿Qué haces, Celia? ¿Lo vas a pensar realmente? ¿Vamos a trabajar? No sé. Este año no. Este ya no. Este año no. El que viene veremos. Sí. Si se calman un poco. Yo les voy a enseñar a realizar unas esferas para que ustedes puedan colgar a modo guirnaldas o bien, ¿saben qué? En el árbol, por supuesto, para colocarlos. Miren, son blondas. Muy fácil de hacer, ¿saben por qué? Porque las voy a realizar con la siluete, ¿sí? Nosotros vamos a poner imprimir. Ustedes pueden ver todo cómo se utiliza la máquina en el episodio número 9 de Día de Amigas. Ahí van a ver todos los detalles y también visiten el blog que les voy a dejar todos los pasos de cómo trabajar con esto. En esta máquina, para que ustedes puedan hacer las blondas, ¿ven? La imprimen, ¿sí? Ahí van a ver los diferentes tamaños. Y en el caso de las esferas, lo que nosotros hacemos, por supuesto, es hacer todas, para trabajar y tener una, todas las blondas del mismo tamaño. ¿Sí? Eso ustedes lo van manejando con la siluete. Y una vez que tenemos todas las blondas del mismo tamaño, como les dije, lo que hacemos es doblarla a la mitad. A cada una. Ahí. Ahí. Y ahí. Y luego simplemente lo que tenemos que hacer es unirlas y ir pegándolas ahí, ¿sí? Para poder armarlo. Ahí lo pueden hacer con un adhesivo vinílico. Pueden utilizar la pistola encoladora. Lo que hacen es unirlas, cuatro del mismo tamaño y van a tener ahí las esferas. ¿Ven? Lo pueden hacer de diferentes colores. También pueden decorar el centro. Ustedes pueden hacer lo que quieran con estas blondas, ¿sí? Lo hacemos con la siluete. Es muy fácil, van a ver que en pocos minutos las van, lo van a manejar en la computadora, van a mandar imprimir. Las tienen en pocos minutos, como van a ver, les conté en el episodio número 9, van a tener estas esferas para colocar en Navidad y decorar. Y también tienen otra posibilidad que es esta, ¿sí? Que van a armar las blondas dobladas tipo abanico y las van a unir sobre el centro, ¿sí? Y tienen otra forma de tener este trabajo con las blondas. Las blondas se usan mucho hoy en día, quedan muy divertidas y es fácil de hacer porque lo hacemos con esta máquina cortadora. Y, ¿qué les parece si seguimos trabajando? Pero antes, les quiero contar y les quiero agradecer a Crisa que nos mandó regalos para todas. Nos mandó este hermoso muñeco que hizo ella, un llavero, que es la ganadora de nuestra máquina de coser Enigma. Así que, muchas gracias por los regalos que nos enviaste a Día de Amigas. Bueno, ¿qué les parece si seguimos ahora con más programas? ¡Ay, me vení! Así, la verdad. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Saludé, mirá! ¡Vamos a peintar! Esto sí que es novedoso y vamos a hacer un packaging distinto y seguro que en casa tienen todo como para poder armarlo. Sí, exactamente, lo que dije recién. Yo ya tengo mis packaging para las regalitas. Está buenísimo. ¿Vieron las bolsas que tenemos? Generalmente cuando compramos prendas, o generalmente podemos tener las bolsas de celofán. También esto, que yo les voy a enseñar, lo pueden hacer con las bolsas comunes en las que colocamos la fruta y la verdura en el súper. Lo que vamos a obtener de este packaging es un poco, digamos, el packaging un poco más opaco, pero va a quedar fantástico. Entonces ahora vamos a trabajarlo entre las dos. Vamos a hacer un packaging planchado y que después le vamos a colocar adentro la decoración que queremos. En este caso vamos a utilizar cuadraditos de cartulina, color rojo y verde. ¿Sí, Eli? ¿Vos me cortás? Sí, lo que hago mucho gusto. Bueno, entonces, para ir adelantando tiempo lo que voy a hacer es utilizar algún paño donde yo pueda colocar este papel celofán y después pueda plancharlo. Sí, entonces, coloco el paño acá, voy a colocar la bolsa de papel, la bolsa de celofán y la voy a cortar, o sea, la voy a abrir porque voy a encerrar dentro los cuadraditos. Ah, ¿la vas agarrando? Ahora sí. Bueno, algo lindo, te cuento, que nos pueden hacer personalizados porque si nosotros podemos colocar aquí dentro pedacitos de papel, de cartulina, de flores hechas con cortantes que quedan divinas, de flores secas, ¿por qué no? Bueno, podemos también poner nombres, entonces ya matamos dos pájaros de un tiro y seguramente papá Noel estará agradecido de que le vamos a solucionar el problema en cuanto a las tarjetitas de los regalos, ¿sí? Así que bueno, voy tirando, ¿comprás? Compró, compró. Fantástico, vendo. Entonces, coloco así en... Ya está, Eli, con esto vamos a andar bárbaras. Ay, ya trabajé mucho para hoy. Ay, sí. Bueno, entonces colocamos así y así como colocamos los papelitos en verde, también podemos colocar los papelitos con el nombre de la persona a quien papá Noel le va a hacer el regalo. Ojo, porque nosotros somos amigas íntimas de papá Noel y no queremos que ningún chico quede sin regalito. Entonces, nosotros aportamos ideas para que papá Noel después las pueda hacer y las pueda poner en el árbol. Entonces, vamos a calentar la plancha y eso sí, vamos a tener cuidado en cuanto a la temperatura de la plancha, la vamos a colocar muy bajita y vamos a ir subiendo a medida que vamos viendo el resultado de cómo se va planchando el papel. ¿Estamos? Perfecto. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Vos me das el de aprobado? Totalmente. Ay, bueno. Yo la amo. Voy a colocar acá arriba papel o puede ser una tela, puede ser un retazo de sábana. Cosa de que me permita mi planchar y... Sin tocar el papel. Y aparte ir espiando, ¿no? Entonces, toco, está bajita, ¿sí? Entonces, voy a ir apoyando y presionando sobre el nylon, sobre el papel que va a tener el nylon. Y ahí voy a ir empezando a subir la temperatura de la plancha. Hasta que yo note, espiando, que el papel se va como fundiendo sin que se derrita demasiado, ¿está? Entonces, vamos jugando con la temperatura. Entonces, ahora, una vez que yo encuentro la temperatura adecuada, es baja, tengan en cuenta eso. Encuentro la temperatura adecuada, ¿qué te parece si lo vamos planchando para ver cómo queda? Perfecto. Bien. Este papel no se pega al... No. Es el aislante. No. Bueno, y ahora vamos viendo... Acá estamos. Yo estoy filmando todo, ¿eh? Hago el backstage. Muy bien. En vivo. Bueno, vamos espiando. Mirá, toca, toca. Sí. Quedó rugoso y se pegó uno con otro. Fantástico. Me encantó. Listo. Me encantó. Ya está. Gracias, planchita, que es para lo único que la uso, ¿sí? Yo no plancho ropa, plancho papel. Yo tampoco. Bueno, miren cómo quedó. Quedó el papel agarrado, tocabas a ver, y con una linda textura. No, tiene una textura hermosa y sostiene perfecto los cuadraditos de cartulina. ¿Vieron? Lo que resta ahora es echar juego a la imaginación y empezar a hacer algunas costuras con esas máquinas que siempre le mostramos tan lindas. Vamos a empezar a hacer una costura como para organizar una bolsa, ¿sí? Claro, para formar la bolsa. Alcázarme una que yo ya adelanté para que vean cómo queda. Terminada, mirá, justo. La de Marina. Lo único que no registro y no es simpatiza. Pero ya va a terminar el tema. Ya vas a tener tu bolsa. No tengo mi bolsa. Vas a tener tu bolsa. Miren lo que hice. Hice todo el perímetro de la bolsa y en la parte de arriba le hice como una jareta. ¿Para qué? Para poder pasar una cinta. Bien, entonces, una vez que lo tenemos así, Eli, acá tengo ya envuelto un papel de seda para que no se vea el regalo, sino hasta las 12 de la noche. Entonces lo colocamos ahí, cerramos y miren el packaging hermoso que tenemos todo con recicla. Así que, bueno, aprovechenlo, háganlo. Es muy fácil de hacer, es rápido, ¿sí? Porque no hace falta que le hagan costuras demasiado sofisticadas. Con una costura recta queda fantástico. Sí, es nada más que cerrar y armar la bolsa. Nada más. Y no me digas que no es original, ¿sí? Así que pónganlo en práctica. Llenen ese arbolito de Navidad de muchos regalos. Y denle una mano a Papá Noel con el tema del packaging, que está cansadito. Moni, me encanta todo lo que nos trajiste hoy para mostrarnos. ¿Viste? Es bastante novedoso y mucho color. Pero bueno, es parte de lo que vamos a trabajar. Si lo quieres, el año que viene. Muy bien, ¿todo esto nos vas a enseñar? ¿Eso nos vas a enseñar? Sí, por supuesto que sí. Eso es trabajo, ¿eh? Bueno, esto les comento. Es en realidad un pañuelo cuadrado de tejido medieval con O-Rins. Ay, sí, me hace acordar a eso que... Ay, me encanta. Las amarguras, las protecciones. Exacto. Pero la diferencia es que aparte de tener argollas de aluminio anodizado, que son hipoalergénicas, tienen argollas de caucho con tono. Lo que hace el material mucho más liviano e hipoalergénico. Mirá que bueno. Así que bueno, y le da un toque de color. Y esto me encantó. Qué buena idea eso. Bueno, esto es una manija de cartera antigua que lo adapté como collar con dos trozos de tejido medieval y O-Rins en el medio en dos tonos haciendo juego con la manija de cartera. ¿Cómo se pronuncia? O-Rins. 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 Así que es. Ah, bueno, vamos aprendiendo ya. Y esto, Moni, me parece espectacular. Esto creo que ya tiene dueña, pero bueno. Me encanta. Es con alambre inteligente y cristales buenos, perlas checas y alguna perla rugosa un poco más. Aquí la tenemos en otra versión. En otro color. En otro tono. Un poco más grande y con separadores, así bastante vistoso como para que tenga mucho color. Sí, me encanta. Y bueno, lo que hablábamos antes, la vedette, es el caucho. El caucho en este caso sublimado, como si fuera un falso carey. Sí, es real lindo. Después el caucho con tejido medieval, mucho tejido medieval. Ay, no, me encantó lo del tejido medieval, me fascinó. Realmente me hace acordar a las películas esas de las cruzadas. Tal cual, es la misma técnica. Y la tierra, todo, me encanta. Es la misma técnica. Y en el caso de esto, es un nudo celta con caucho, que se puede hacer también con cordón de cuero. Bueno, vamos a trabajar. Sí, con pasamanería también, ¿no es cierto? Todo, 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 todo. Muy interesante. Bueno, esa es la onda y creo que lo podemos trabajar muy bien. Muy bien, yo pensé que era complicado por ahí esto, ¿no? No, es muy sencillo. Todo es técnica, como lo tuyo. Mirá. Si la técnica se desarrolla de a poquito, lo podemos hacer. Mónica, un placer todo lo que nos trajiste, me encantó. Igualmente para mí. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentas de que estés con nosotras. Saben que las quiero mucho. Y es un placer. Y sabes lo que nosotros te queremos. Nosotros en realidad todas nos queremos mucho. A pesar, ¿no? De que siempre alguna, viste, que pelea. Y bueno. Sí. Y bueno. No hablemos porque están atrás. Nos tiran cosas de ahí atrás. Sí, sí, sí. No podemos decir nada. Nos boicotean, nos boicotean, viste. Pero las queremos igual. Las queremos igual. Nosotras nos queremos mucho, así que esa es la realidad. Y ahora yo, como última perlita, les voy a mostrar, miren, un regalo rápido. Vamos a correr el collar. Qué lindo. Un regalo rápido y súper, pero así, de último momento. Vamos a conseguir este tipo de figura de madera, que es una corona. Y lo que vamos a hacer es pintar con aerosol blanco, así, súper rápido. Para no tardar demasiado de un lado y del otro. Y lo que hacemos después con esténcil es decorar con esténcil, pincel taponador, pintura para esténcil. Y además de eso vamos a utilizar piedras con brillo, como para de billú también. Y por último le vamos a colocar cintas de colores que se usan tanto. Con todos los colores, un regalo como para una nena o un adolescente para el cuarto. Incluso esto puede servir para colgar aros o los mismos collares. Excelente, para mantener el orden. Así que esta es una última pildorita como para que ustedes tengan en cuenta un regalo de último momento. Bueno, esto no queríamos dejar de mostrarles todas las alternativas que hoy les trajimos para ustedes. Así que, ¿estarán prestando atención las chicas? Yo no sé lo que estarán haciendo. ¿Qué estarán haciendo? Mucho silencio, es preocupante. Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Prestaron atención a la moda? ¿Pero por supuesto? ¿A la moda de la billú? Por supuesto. ¿De qué época es esto? Eh, ochentoso. ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡Mónica! Es la y medio evo. Es la y medio evo. Lo que pasa es que eso me lo contó mamá. Yo ochenta lo vi. Sí, sí. Ochenta lo vi. Ahora yo me pongo a pensar en esa época. ¿Quién lo envía todo esto? No, no, pero aparte imagínense. Que el hilo de acero se torneaba, se formaban las argollas y se iban uniendo. Eran santos. Por eso te digo. ¿Cómo? Porque aparte no era esto solamente. Era todo, 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 todo el traje. Era trabajo medio evo. Claro, vayas a ver las mujeres de esa época, ¿qué harían? ¿Pero saben para qué funcionaba realmente? Para que las puntas de las lanzas se deslizaran. En los espacios en los espacios en que la armadura no me pudiera cubrir. Muy bien, muy bien. O sea, le ponen ese y no lo van a poder flechar. Este programa, este programa es muy culto. Es muy culto. Realmente se aprende de todo. ¿No las trae suerte? No, no. No solamente vamos a aprender a hacer cosas lindas como lo han aprendido este año y el año que viene vamos a contar con nuevas amigas también que no son nuevas amigas, son viejas amigas. No, 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 en el buen sentido de la palabra son nuestras amigas de siempre, así que lo bueno es que vamos a poder compartir cada vez más y más cosas lindas para ustedes, porque en realidad son ustedes los que se llevan todos estos objetivos. ¿Saben qué podemos hacer ahora? Estos objetivos. ¡Brindad! 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 ¡Vamos! Totalmente, totalmente. Y estamos muy contentas de acá estar compartiendo Día de Amigas con nuestras invitadas, con Elida y con Mónica, que les agradecemos mucho que vengan, porque esto realmente es un Día de Amigas, que nos juntamos a compartir con ustedes, pero realmente es lo mismo. Lo disfrutamos, lo disfrutamos muchísimo. Y por supuesto, gracias chicas, y por supuesto apoyarnos en este año que bueno, empezamos independientes, que empezamos de a poquito. Con mucho esfuerzo, pero bueno, si lo logramos, todo se puede, cuando uno quiere, se puede, aunque sea poquito, dando pasos cortitos, ¿sí? De a poco, pero seguros. Como hormiguitas. Y bueno, y respondiéndole a todo el cariño de todos ustedes. Y gracias por su apoyo, queremos seguir adelante, vamos a volver a la tele, por supuesto, vamos a volver a la tele, gracias a que nos confiaron en nosotras, nuestros auspiciantes, que bueno, esperemos que sigan el año próximo y se sumen más a la tele. Y a nuestro equipo técnico, a Diego y a Pablito, y a Pabla por supuesto, por estar y bueno, y aguantar, por su pasión, y a todo el equipo de asistentes, a Sandra, a Mateo, a Eve, a Josefina, también nuestros asistentes, a Zulma, todos. Y no es por presumir ni nada por el estilo, pero bueno, esta es la demostración de que cuando uno quiere hacer algo, puede, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechémoslo y vayamos tranquilos. Vamos a volver a la televisión, ¿sí? Muy pronto, y ese va a ser el proyecto a futuro. Hasta ahora, el proyecto de este año ha sido cumplido con creces. En el futuro, vamos a hacerlo por más, vamos por más, ¿verdad? Vamos por más. Todo lo que queremos enseñarles siempre es para que a ustedes les hicieran. Se me ocurre algo, que un buen regalo para las chicas que, bueno, que compartan en internet es compartir nuestro programa. Dale, nos pueden regalar más, ese es nuestro regalo, sí. Con vida a día de amigas, con sus amigas. Y nos ayuda mucho para que las que todavía no se enteraron que estamos por YouTube, bueno, puedan enterarse que nos dicen siempre las expos, ¿dónde están chicas? ¿Dónde las encontramos? ¿Por qué no están más en la tele? Bueno, estamos, estamos. Ahí está, regálenos el compartir nuestro programa con todos sus amigos. Así que, bueno, llegamos al final. Y hágase fan en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube que también nos ayudan suscribiéndose, ¿eh? Nos ayudan muchísimo, hágase fan en Facebook. Tienen nuestro email, que es diadeamigas, arroba gmail.com ahí nos pueden escribir. Y, bueno, suscribiéndose a nuestro canal de Día de Amigas y nuestro Facebook también, Día de Amigas. Fantástico. Bueno, chicas, nos vemos. Paz y felicidad. Paz y felicidad para todos. Nos vemos pronto. ¡Milas y gracias! ¡Para mi casa! 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 I'm here on my sofa And waiting for Christmas day From last year I'm waiting for Christmas It's not too late to feel Christmas inside Chill to front of the fireplace I'm waiting for Santa Claus And it's very fun to sit and play together Christmas time All you know ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, si no dije Realmente un lujo Hoy Día de Amig... ¡Realmente! ¡Realmente no! Miren qué reunión más linda de Día de Amigos Día de Amigos y Amigas. Este programa de Día de Amigos. ¡Miren! ¡Cuántos amigos! Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Todavía no tomaron nada, imaginate cuando tomen. Y realmente ni Día de Amigos. ¡Nada, no! ¡Basta! Encima te agreden mal, tía. Yo que vos lo pienso, ¿eh? Cerebro, un sople. ¿Ustedes no lo veían a los chicos? ¡Yo sí! ¡La plata! ¡La plata! ¡Me hacen así! ¡La plata! ¡Josefina parece un cartel! ¡La plata! ¡Mira! ¡Coban! Baja su atas a buscarla. ¡Coban! Porta nueces o porta lo que usted quiera. No hay que limitar los objetos. Los objetos no tienen límite. Igual que las personas. Entonces no hay que limitar los objetos. Eso me preocupa. Un objeto limitado, dale. Filosofía perfecto. Va de nuevo. Es un sorbo, dice. Dale. Dale. Y también Marina va a trabajar. Obvio. Dale. Y también Marina va... Los que terminan a infratar son ellos. Y también ¡cayote! Y ahora... Y más los varones. Yo estoy hablando ahora. ¡Te callás! ¡Te callás! ¡Mate el rato! ¡Callate! Esa es ella. ¡Sigue, sigue! ¡Lembatate! 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 ¡Sacále la comida! ¡Las fillas! ¡Ensuramos! Me hace gutiar el andrashé. ¡No! ¡Sacále la comida! ¡Eso no se hace! ¡Ya! ¡Basta! ¡Yo! 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 Moni que lindo todo lo que trajiste realmente me encantó todo bueno me alegro es un poco para darles un tacho un poquito que puedan una coronación, por supuesto mirad un poco chica, grande la cabeza y al estar conmigo, me agradezco y эra